Hoy día vamos a tener la presentación de Un Violador en tu Camino. En el 2016, el documental DBS, Violación en el Turno de la Noche de Frontline, documentó miles de violaciones de mujeres inmigrantes, mujeres janitoras en estos edificios aquí en Los Ángeles y a través de los Estados Unidos. Hoy, como mujeres inmigrantes, mujeres janitoras, denunciamos el fascismo, denunciamos el racismo y denunciamos el trumpismo. Y en solidaridad y en lucha con las mujeres chilenas y las mujeres mundiales, decimos justice for janitors, ya basta a estos violadores en nuestro camino. Un, dos, tres, dos, dos, uno, el pañecador es un patrón, que nos explota por nacer y nos resistimos. En la desaparición, en la resolución, y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. ¡El violador eras tú! ¡Los corrupciones! ¡El terrorismo! ¡El Estado! ¡El rompismo! ¡El patrón opresor es un macho violador! ¡El patrón opresor es un macho violador! ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡Síqueme tranquila, migrante emocente! ¡Síqueme preocuparte de la vida! ¡Que por tus sueños! La acción de hoy fue muy poderosa, muy positiva. Creo que les dejamos a ellos saber que no estamos dispuestos a seguir aguantando más maltratos, más acoso, más asalto, más abusos y más violaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.